hola cómo están espero que estén bien si me escuchas raro es porque tengo un pedazo del audífono en mi boca para que se escuche mejor y vale este es un vídeo corto no es largo largo y sólo te quiero decirles que ya no sobre música ya que youtube pues me hizo eliminar casi la mayoría de las canciones que subir como un 30% puede ser honesto y bueno pues dije pues si la música bus ya no tiene como apoyo como decilo o yo youtube va a estar haciendo quitar cada rato un vídeo por qué y disculpe o por qué pues no puedo saber música por copyright y al final no lo ven mucha gente así que eso se dio como un algo en contra y bueno pero no sé qué voy a decir es que no voy a dejar de saber música pero voy a cambiar el contenido del canal qué voy a subir ahora pues me voy a dedicar al y streamear pero tanto aquí y ya que próximamente tendré una consola que no diga que marca o cual para que después haga un vídeo sobre ello pero los que me conocen desde mucho ya saben sabrán qué tipo de tipo de consola he tenido pero bueno me cambiaré a a lo de videojuegos y eso no pero también no dejaré de hacer como promociones o sea no a lo mejor aquí en el canal en este suba música y eso no como apoyar pero habrá casi la mayoría de los vídeos va a ser de videojuegos así que en pocas palabras va a ser de todos contenidos pero más más de videojuegos no les digo que volver a subir música y eso no pero el contenido cambia no y además porque ya ya casi acabo mis estudios tendré tiempo solamente estaré trabajando y haciendo lo normal de una persona adulta y sólo quería decirles eso ya que no he subido un vídeo pero lo tuve que mirar ya que youtube me puso un copyright pero de eso es que te dice si no lo eliminas te cerramos el canal y no quiero eso ya que cuantos gritores o cuánto ya estamos aquí suscritos y se los agradezco mucho las pocas personas que ven mis vídeos y apoyan aunque ya ya pasó tiempo ya no subo música vídeos como antes y no es porque no quiera es simplemente no ya no tengo tiempo como antes si tuviera tu tiempo en serio con gusto subo música a diario pero no por el momento no así que por eso voy a cambiar de contenido en el futuro tendré tiempo pero en vez de subir música voy a subir videojuegos ok pues igual si gustan que juegue uno o una colaboración con ustedes o con alguien más y pues va lo hago lo que importa que ustedes estén a gusto del contenido si quieren un tutorial mi opinión de algo y eso lo haré de la manera más honesta para que no se dejen engañar y compren cosas que no no valgan mucho la pena y bueno es todo ya ya no hago largo este vídeo ya que bueno ¿Quién quiere escuchar un resumen tan aburrido? porque no sé si voy a editarlo bien o no sé pero bueno espero que entiendan y me apoyen no los digo apoye de medio sino pues nada más si gustas apoyarme pues muchas gracias te lo agradecería de corazón y te mandaría un pavo en navidad no ya verán en serio si sería mucha mucha ayuda su apoyo de ustedes con el nuevo cambio del canal ya que no cambian el nombre a lo mejor el logo y eso pero la letra en el fondo o sea la letra no a lo mejor un logo o sea una imagen o un avatar no sé pero no no cambia de nombre ya que el lustre universe pues así ustedes me conocieron así que como me conocen así será bueno esto es todo ya espero que me apoyen y si no es tanto pedir vean este vídeo completo ya que al final mancha la pena tanto para mí y para ustedes ya que esperen el próximo vídeo que va a subirse por el 15 o 12 de noviembre así que espero que les guste y hasta la próxima no 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 no